Salmo responsorial del Viernes Santo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Modo 2 Gregoriano Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu A ti, Señor, me acojo Que no quede yo nunca defraudado En tus manos encomiendo mi espíritu Y tú, mi Dios leal, me librarás Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Se burlan de mí mis enemigos Mis vecinos y parientes de mí se espantan Los que me ven pasar huyen de mí Estoy en el olvido como un muerto Como un objeto tirado a la basura Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Pero yo, Señor, en ti confío Tú eres mi Dios Y en tus manos está mi destino Líbrame de los enemigos que me persiguen Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo Sálvame por tu misericordia Sean fuertes y valientes de corazón Ustedes los que esperan en el Señor Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Padre, en tus manos en quien te quince Desde luego, En tuurf Padre, en tus manos en tu zumindest Es Gracias por ver el video.